Hagan una pelea limpia. No quiero golpes prohibidos. Salúdense. ¿Sánchez? ¿No se metió con Sánchez? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué jugué? Él era mi amigo. Ya, oso, pon atención. Sánchez está masacrando a Ringo. Pues sin querer. Pues sin querer. ¿Qué parte de vos? ¿No entendiste? ¡Hey, tranquilos! ¡Ringo! ¡Ringo, ¿qué haces? ¡Mantelo a distancia, Ringo! ¡Sandrita! ¿Sandrita? ¿Seguro así le decía de cariño este... ¡Eh, eh! ¡Eh, se parece! ¡Ringo! ¡Ringo! ¡Eh, eh! ¡Ringo! ¡Sánchez! ¡Sánchez! ¡Esto es por Sondrita! Lo maté. ¡Ringo! ¡Ringo!